Me dice el equipo de producción, estamos en comunicación telefónica para la televisión y para la radio con Antonio Ucena, es el secretario general del partido justicialista de Salta. Antonio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido a Cable a Tierra, Miguel Gómez te saluda. Le saludo cordial a toda la gente que nos escucha y que nos está viendo. Mis primeras palabras son de disculpa, porque la verdad que tenía previsto llegar al piso, al programa. Es un día cargado de intensas reuniones. Estimo que vamos a tener cerca de 18 durante el día y mañana va a ser un día largo, pero bueno, la situación que reviste más el espacio en el que está el partido justicialista como es Unión por la Patria, ante la falta de definiciones de las fórmulas presidenciales, empieza a dificultar la resolución y las definiciones en el distrito de la provincia que nosotros hemos conformado frente y lo tenemos constituido con los 17 partidos que compartimos la pertenencia y la mirada al justicialismo. Pero no vamos a negar la situación preocupante por parte de nosotros frente a las intensas negociaciones que se hacen en Buenos Aires porque creemos que el ordenamiento viene con la fórmula presidencial y bueno, ayer se largó un ensayo de una fórmula, pero que todavía el músculo político estamos a la espera de que se vaya aclarando la situación. Antonio, lo que acabas de mencionar grafica indudablemente lo que ocurre en el escenario político de la provincia de Salta, 18 reuniones hoy más las que se vienen mañana sábado, el día del vencimiento para la presentación de las listas de candidatos. Pero digo, me quedo con esta frase que acabas de mencionar, que ayer se lanzó una fórmula de ensayo. ¿Cómo te cae, Guado de Pedro, Juan Manzuro? No, es un análisis personal, no es una visión completa del partido. Digo, se anuncia en los medios, pero de manera concreta no vi el fuerte respaldo de todo el arco a nivel país sobre una fórmula que no deja de ser una fórmula que expresa un pensamiento como lo que los medios han comunicado, Guado Manzur. Manzur es un gobernador amigo de nuestra provincia, un dirigente importante del noroeste argentino, pero por otra parte no hay resolución sobre la candidatura dentro de este espacio de Daniel Scioli. Tampoco sabemos a quién podría llevar de vicepresidente. Ahora, la jornada va a ser larga y el sábado puede seguir apareciendo otro marco de negociación y creo que los gobernadores vienen expresando, en el espacio de Unión por la Patria, es llevar una fórmula con toda la fortaleza y con todo el consenso posible. Justamente era la siguiente pregunta, ¿se descuenta o se descarta la posibilidad de una forma unidad, de una lista unidad? Yo digo que yo no la descartaría, nosotros estamos siguiendo de cerca, estamos dialogando con los apoderados a nivel nacional, sí son frenéticas las negociaciones, pero para los tiempos que vienen de la Argentina, muchos pensamos que una sola fórmula nos ayudaría a concentrar esfuerzo, energía, en un programa de gobierno, en la mirada de la Argentina que va a venir, con las dificultades que atravesamos y unas pasos muy pasionales que podrían ocurrir, no sabemos si le dan más músculo o le dan más crisis al espacio. Entonces, en Salsa sí están garantizadas las pasos en la categoría de diputado. Antonio, sos un dirigente político de raza, tenés una lectura muy fina y muy aguda del escenario político que hay en la República Argentina. Te pregunto de corazón, ¿está absoluta, absoluta, te hago esta pregunta porque la política es el arte de lo posible y de lo imposible? Entonces, en base a esto te pregunto, ¿está absolutamente descartada la posibilidad, la irrupción de la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que sí. Lo de Cristina, sí. Lo que yo diría que vamos a esperar las próximas horas que puede aparecer una fórmula con mucho más fuerza, ¿no? No lo descarto a Marta. Con más fuerza que la de Guado. Puede ser. Y puede ser que terminemos haciendo pasos nacionales entre Scioli y Guado. Entonces, la verdad que nosotros seguimos de cerca porque en Salsa estamos expectantes, los partidos que hemos conformado el frente, de lo que suceda a nivel nacional en la fórmula presidencial para poder registrar los candidatos y definir qué candidato va con una fórmula, qué candidato van con otra fórmula, o si van a autorizar fórmulas cruzadas, que un mismo candidato a diputado pueda llevar las dos fórmulas, Guado y Scioli, si hubiera paso, ¿no? O sea, son demasiadas preguntas que nos hacemos que a esta hora del día no tienen respuesta y como la política es muy, pero muy dinámica y usted lo dijo, las cosas quizás no terminan hoy, mañana va a ser el día más largo de las definiciones. Seguramente. Y Salsa tiene que registrar candidatos y los plazos se nos vencen, pero estamos en conversaciones y si hay un eje común que cruza todos los partidos que confluimos en este frente es la preocupación y, bueno, la voluntad que hay de acá de bregar y que salga lo mejor y que tengamos la mejor fórmula con el mejor programa para los argentinos, pero no dejamos de estar preocupados por esta... Tampoco no hay que tenerle miedo a las PASO, ¿no? O sea, quizás veníamos de un verticalismo que siempre decían, esta es la fórmula presidente y nada más, digamos, el peronismo, la última interna, que no eran PASO, pero eran internas, que recordamos, fue en el 89 cuando fue casero Menem. Y después no elegimos más los candidatos en interna o en PASO, ¿no? Ahora hay una probabilidad que haya un PASO para presidente, bueno, va a tener que fijar posiciones la provincia, digo, el frente nuestro, los partidos, a qué candidato adherís en la categoría de diputado nacional. Esto es lo que tiene que ver concretamente con el armado político nacional. Aquí en Salta ya están definidos quiénes van a ser los candidatos a diputados a legisladores nacionales. No, nosotros tenemos definido participar como partido, con partidos aliados que venimos trabajando dentro de este frente, se barajan muchos nombres, pero yo digo que por respeto a las posibilidades que tienen los posibles candidatos, mañana estimamos antes de las 17 horas podríamos estar en condiciones de anunciar los nombres de los candidatos, quién va a encabezar la boleta, hay muchos nombres y hoy en las mesas o en los medios se ha nombrado la posibilidad de que el compañero Pablo Outes encabece una de las listas para diputado nacional, respaldado con una lista federal que represente toda la provincia, con la mirada también del interior. También Gonzalo Quilodrán viene expresando su voluntad de ser candidato, Jorge Guaymá, que lleva dos intentos de pasos nacionales para ser candidato, es un dirigente que siempre se anota, Lucas Godoy que está terminando, o sea, hay muchas expresiones, hombres y mujeres con toda la legitimidad de querer ser parte, de representar a la provincia. De lo que es el sector nuestro, lo que es nuestro partido y muchos partidos que nos acompañan, tenemos en claro que es una oportunidad histórica para poder acompañar y determinar diputados nacionales que también trabajen al lado del gobernador por lo que el gobernador gestiona en la nación. Nosotros no estamos diputados con sentido federal y no con tanta pertenencia en lo ideológico, está perfecto, pero necesitamos senadores y diputados nacionales que fortalezcan la política y la gestión del gobernador Sáenz, porque... Vamos a estar... Yo digo, vivimos en una Argentina con una constitución y con leyes que dicen que somos un país federal, pero en la práctica somos un partido unitario, entonces las asimetrías que tienen las provincias del NOA y del NEA no las vamos a resolver solamente con el esfuerzo y la tarea de los gobernadores, sino también con un Congreso que resuelva las asimetrías históricas... Que esté a la altura de las circunstancias, efectivamente coincido plenamente con lo que acabas de mencionar. Andorio, te agradezco mucho tu tiempo y este contacto en vivo porque hable a tierra, sos como siempre muy amable. Muchas gracias, mañana vamos a tener novedades y bueno, aprovecho para saludar a un seguidor tuyo que nos está siguiendo, que es Carlitos Robles, un militante social importante que la otra semana está de aniversario de natalicio y me comprometí, si salía con vos, a expresarle un saludo a esa gran... Un abrazo bien cargoso para Carlos Robles, claro que sí. Saludos a toda la audiencia y te mantenemos al tanto. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Antonio Usena es el secretario general del Partido Justicialista aquí en Gable a Tierra.